Operarios de la Delegación de Obras y Servicios continúan con las labores de limpieza de la campaña UNETE. Entre las zonas donde se ha iniciado este lunes se encuentran las de la Plaza de Armas y de la Iglesia, en pleno casco histórico de San Roque y la Avenida Virgen del Carmen de Puente Mayorga en el entorno de Villa Victoria. En esta ocasión los trabajos han consistido en el desbroce y retirada posterior de la vegetación eliminada de dichas vías con el objetivo de ofrecer una mejor imagen y evitar un mayor deterioro. Además de la limpieza en todo el municipio, que se realiza de forma tradicional, con máquina barredora y con cubas de agua calienta a presión y el correspondiente desbroce en las zonas que así lo requieren, desde que comenzó este plan a finales de septiembre de 2018 también se han ido instalando hasta 500 nuevas papeleras en todo el municipio y la creación de una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros. La campaña cuenta además con un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con una campaña de concienciación a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores y en la misión de anuncios publicitarios. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!